Hoy en el lanzamiento del nuevo segmento del canal Telenostalgia, como lees, Mibar TV. Programa que va a ser conducido por el señor Andrés Castellano y como aquí pasan los mejores, vienen los artistas populares que son los que van a estar rompiendo la liga en este segmento, en esta franja, para mí es un honor y un verdadero placer presentar al artista que lo va a dejar, que el Mimito se presente para que ustedes desde ya lo comiencen a escuchar. Un honor, un gran aplauso para el señor... Brian Romero. Brian Romero, parcero, ¿cómo estamos? Bienvenido a www.jalanestereo.com, ¿cómo estás? Muy bien, de verdad, muchas gracias, contento de estar aquí con ustedes, compartiendo en este gran evento, muy contento, de verdad. Ah, contentísimo, ¿qué vamos a esperar hoy? ¿Vamos a hacer show? ¿Vamos a romper la liga? ¿Bailarina y todo o qué? No, 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 venimos con un buen show, pero no trajimos bailarinas, está haciendo mucho frío para hacerlas venir acá. ¿Cuánto es la música? ¿Cuántos años que estamos esperando? ¿Nuevos éxitos, nuevos sencillos? ¿Dónde podemos escuchar? Bueno, por lo menos ya sabemos que en Mi Bar TV, en el segmento de Mi Bar TV, del canal Telenostalgia, vamos a ver tus videos, vamos a poder escuchar tu música, toda la gente que te sigue, en tus redes sociales, tanto como también en la parte de YouTube, que ya es el canal que te va subiendo views y te va haciendo más famoso de lo que ya eres. Entonces, rápidamente otra vez la pregunta, ¿cuántos años llevamos? Bueno, ya llevamos ocho años de carrera artística, haciendo música norteña romántica, así que la espera es estar ya sonando en Mi Bar TV. De verdad, muchas gracias a Telenostalgia por darme la oportunidad de estar en este gran programa. Ah, no, gracias a ustedes por permitir que Telenostalgia sea uno de los impulsantes a tu famosa y hermosa carrera. Entonces, vamos a despedirnos rápidamente porque con ustedes, los que ya son más famosos, toca un segmento más cortico. Entonces, recuérdanos rápidamente en nuestras redes sociales, cómo te pueden encontrar en YouTube, en la promo del nuevo sencillo. Y si tienes ahí el contactito del booking donde la gente te puede contratar, sería excelente. Claro, sí, señor. En las redes sociales aparece como Brian Romero el Original, Brian Romero el Original. Ahí aparecen todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, Brian Romero el Original. Ahí aparecen todos los videos, ahí aparecen los contactos para que así mismo cualquier evento, cualquier situación que se les presente, que necesiten a Brian Romero, ahí estamos ahí para servirle. Así es, señores, acabamos de escuchar al fenómeno de la música popular Brian Romero. Esto es www.jalastereo.com, transmitiendo desde la alfombra roja de Telenostalgia.